A través del decreto 032 del 17 de marzo del 2020, se declaró la emergencia sanitaria en el municipio del Socorro y se adoptaron medidas preventivas tras la situación que se presenta con el coronavirus. A partir de las 10 de la noche, todas las personas tenemos que estar en nuestros hogares, salvo el que demuestre ejemplo del hospital que está cumpliendo con unas obligaciones laborales. De lo contrario, todos en nuestras casas, porque también en base a esto, el incumplimiento, pues también tendremos algunas medidas que tendrá que tomar también la Policía Nacional. La mandataria de los Socorranos reiteró las recomendaciones del lavado de manos continuo al uso de tapabocas y no realizar reuniones que aglomeren más de 50 personas. Como lo dije desde el inicio, esta emergencia sanitaria se ha declarado a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Hemos iniciado ya unos protocolos desde el mismo momento o desde la hora cero, que el señor presidente también hizo mención, simplemente acatando, cumpliendo los protocolos. Este decreto es bien específico, como el del señor gobernador, porque está en el mismo sentido. Acá simplemente es blindar, cuidar y proteger a toda la población socorrana. La alcaldesa mencionó que en la Plaza de Mercado se está concientizando a la comunidad para que no realicen la compra de productos de manera masiva.